Lo que hemos construido durante los últimos años no es solo un movimiento político de mujeres. Es una revolución silenciosa que ha transformado el rostro de la política en nuestro país. Deseo reconocer el extraordinario trabajo que como Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento ha realizado Jessica Ortega de la Cruz. Mujeres en Movimiento ha permeado en cada rincón de nuestro país y ha crecido exponencialmente. Vamos a demostrar que podemos construir juntas un México para todas. Quiero también felicitar el esfuerzo realizado por Anayeli Muñoz para ser nuestra Coordinadora Nacional. Vamos a caminar juntas para seguir levantando la voz, para seguir impulsando nuestros derechos. Vamos a seguir abriendo camino para nosotras, pero también para las que vienen detrás. ¡Y el futuro será feminista! Movimiento Ciudadano